Música Olga Álvarez es una joven emprendedora de procedencia nicaragüense y rusa que decidió emprender en el mundo de la medicina natural Mi familia materna es rusa, entonces las matrioshkas pues son el símbolo, verdad son un símbolo bastante conocido creo yo, de la cultura rusa y siempre hemos mantenido bastante, yo siempre he tenido bastantes matrioshkas y era algo que le llamaba la atención a la gente me pareció una buena idea de captar la atención y al mismo tiempo forjar un concepto alrededor de ello por eso fue en sí que se eligió ese nombre Música Al principio este emprendimiento inició de manera virtual en donde Olga distribuía cápsulas y aceites al ver la aceptación que tuvo su emprendimiento esta emprendedora decidió abrirse un espacio físico Tienda Naturista Matrioshka empieza siendo un negocio digital empieza siendo un negocio 100% en línea a través de Facebook, nosotros poníamos las fotos de los productos empezamos solamente con lo que eran cápsulas y algunos aceites 100% como les digo a través de las redes sociales tuvimos una aceptación bastante buena teníamos lo que eran pedidos y el sistema delivery en ese tiempo no teníamos lo que es la tienda física más o menos a los 3-4 meses a causa de la demanda que había a causa de que la gente pedía tener un lugar físico para llegar a ver los productos y también porque necesitábamos almacenar más cantidades y más variedad de productos ahí es cuando decidimos abrir la tienda física Las dificultades que Olga ha enfrentado han sido de manera administrativa puesto que carecía de conocimientos para llevar su negocio al éxito sin embargo, con el tiempo pudo superarse a sí misma y alcanzar todas sus metas Mis mayores retos al momento de prender este negocio han sido primeramente el hecho de que yo no tenía bastante educación en la parte de finanzas en la parte de administración y al momento de montar este negocio desde cero sí me tocó toda esa parte de la parte administrativa la parte de manejo de recursos manejo de personal, manejo de inventario cosas que yo no tenía experiencia Según el portal Ignatia la medicina natural es un sistema basado en la medicina tradicional y en los métodos curativos que implementaban los aborígenes en la antigüedad Para esta emprendedora lo más importante que pudo llegar a adquirir con su labor es la experiencia y el conocimiento necesario sobre la medicina natural El más grande logro creo yo que ha sido el de abrir la tienda de manera física porque es algo que sí queríamos bastante y hasta cierto punto considerábamos que sí teníamos que modificar nuestros procesos que teníamos que modificar la manera en la que estábamos haciendo la atención entonces hasta el momento ese ha sido el logro alcanzado más grande pero sí tenemos a pequeño, mediano y largo plazo otros tipos de metas que queremos alcanzar El mensaje más importante que yo les daría es ser crítico con su negocio siempre ajustarse a la demanda y a la realidad nacional creo yo y también otro mensaje muy importante que les daría pues aparte de no tener miedo pues claro sería el de capacitarse el de capacitarse el de hacer todas las investigaciones que necesiten tanto investigaciones de mercadeo investigaciones de precios y verdaderamente conocer el negocio al que se van a meter Álvarez ha crecido junto con su emprendimiento y ha visto como la cultura rusa y la nicaragüense se han complementado muy bien llevando a Matryoshka a posicionarse de manera exitosa Elizabeth Blandino Voz TV